¿Cuál fue tu mejor experiencia haciendo a un lado al Club Puebla? O sea, de los equipos en los que más jugaste. ¿Cuál fue tu mejor experiencia como jugador? Bueno, te decía que experiencia individual, experiencia como equipo y demás. Mira, todas las experiencias para mí son importantes y buenas y te enriquecen, te hacen crecer, te hacen ser mejor. Las buenas y las malas, yo creo que de todo debes de sacar lo positivo. Y lo que te ayude a crecer como ser humano, como jugador en este sentido, en este caso. Que te ayude a ser mejor jugador, a ser mejor persona. Fíjate, yo estuve muy, muy, extremadamente contento en Celaya. Y metí goles y ahí tiraba yo penaltis y era yo bueno ahí. Era feliz, la gente me trataba extraordinariamente bien. Llevaba unos cinco partidos y yo había metido tres goles de cabeza. Pero golazos, además, no te creas que goles no, no golazos. A la horquilla chivas, a pumas de palomita, buenos goles. Entonces, normalmente terminaba el partido. Yo tenía algunos amigos allá en Celaya que siguen siendo mis grandes amigos. Uno, él estudió, Toño Nieto, un gran amigo, estudió conmigo ahí en la universidad de acá, en Puebla, en la UNA. Entonces nos conocíamos muy bien y cuando llegué a Celaya me buscó, en fin. Íbamos a cenar después del partido. Entonces, me acuerdo muy bien que terminando el partido con Pumas, yo los alcanzaba normalmente en algún restaurante. Me dijeron, creo que era el cacerío de ese restaurante. Y cuando llego, cuando entro, se para todo el restaurante de esa partida. Había metido un golazo contra Pumas, había metido 15 días uno contra Chivas. Acaba de llegar y se para así toda la gente y dices, o sea, sientes muy padre, ¿no? O sea, la experiencia en Celaya fue muy bonita, deportivamente me fue muy bien. Pero, por ejemplo, experiencias también de Necaxa. Venir de una experiencia negativa, que tuve una experiencia negativa, no fue una buena experiencia en Tigres. Y ahorita les voy a contar por qué. Y llegar a... de venir de una experiencia en donde no juegas, en donde prácticamente me... Tigres, el segundo año me contratan para no jugar. Fíjate qué difícil, qué es lo suena, pero así fue. Déjame parecer, creo que es cuando te ibas a ir a... Yo ya me iba a todos los meses, estuve en todos los meses entrenando con Toluco Jamer. Que llevo una gran... el Piojo con el Ario. Teníamos... y de repente me regresan Tigres. Y ahí la verdad es que la culpa es de memular al promotor junto con Bucetich. Que los dos se ponen a cual y dicen, tráetelo, de allá no lo cedas ya. Tigres era el dueño de mi carta. No lo prestes, no lo cedas. Tráetelo acá y fírmalo y aunque no juegue, pero que no juegue con Toluonesa, porque vamos a jugar el descenso contra Toluonesa. Entonces a mí se me hace una... no te digo, pero ponerme totalmente lo que me hacía. Entonces me tuve que quedar un año más allá. Solo jugué en la coca. Y fíjate, fuimos campeones de coca. Entonces bueno, algo me sirvió. En liga ni a la banca me llevaban. O sea, Bucetich me contrató con Memolara, que era el presidente. Fíjate nada más, un promotor, un representante, dueño de jugadores que se dedica a ese negocio, era el presidente de Tigres. Imagínate tú. Entonces me contratan para no jugar. Yo tengo de una experiencia mala. Llego a Necaxa, que venía de ser mi campeón. Entonces dices... ¿Llegas a Necaxa de Ricardo Peláez y Gareda? A Necaxa de Manuel Apuente. No, a Necaxa de Nicolás Navarro, Chemi Gareda, Octavio Becerril, que habíamos sido pareja en Veracruz y en la selección. Lalo Vilches, Flaco Esquivel, Nacho Ambriz, Beto Garciazpe, Alex Aguinaga, Ricardo Peláez, Luis Hernández, el Ratón Zara. Equipazio. Me acuerdo que venimos a una liguile como cinco acá al pueblo. Entonces, pues vienes de una mala experiencia a una muy buena experiencia con Necaxa. Entonces, yo creo que todo es bueno de lo que sacas positivo. Inclusive ahí en Tigres me acuerdo algo, fíjate algo que es bien importante. En Tigres ya sabes que no vas a jugar, que no vas ni a la banca. Ya cuando te das cuenta que realmente te retuvieron para que no ayudaras. Y al final, fíjate cómo es la vida, ¿no? Cómo es increíble la vida. Toro Nesa va y le gana a Tigres en el volcán. Y todo se salió practicando. Es increíble. O sea, ese partido fue la clave, aunque la puntilla, fíjate, la dan los regis. Monterrey con un gol de Miguel Salvador. Bueno, entonces, de venir de algo no tan positivo, algo tan positivo, algo, llegar a un equipo que es bicampeón, eso es algo muy padre, ¿no? Pero yo, estando en Tigres, a lo que te quería comentar, estando en Tigres, sabiendo que no iba a jugar, sabiendo que no iba a concentrar, sabiendo que nada, yo iba a estar adelante en todos los entramientos. Todos los tragos de potencia, todos los tragos de todo, vamos a correr al club de gol, todo. El auxiliar de Víctor Lucetich era Sergio Lugo, ex de Chivas, que me jugó en Chivas. Y Sergio Lugo, que me llamó un médico, mi respeto. Te tienes impresionado. Increíble, que no juegues, que no nada, cómo entrenas, cómo luchas, todo. Dijiste que yo soy profesional. O sea, yo no firmo para jugar. Si un técnico no quiere que juegue, no juegas, pero yo trabajo para mí, para ellos el mejor, para ellos el mejor, y el día que necesiten, ahí estoy. Entonces, son experiencias que te sirven en la vida, porque no todo es padre, ni todo es tan bonito, ni en todos lados te trata tan bien. Tuve mis diferencias, con algunos entradores, con un chavo, aquí en Puebla, con Leonel Urbina, que no quería que jugara ni en reservas prácticamente, y al final le di la vuelta y fui titular en cuanto se fue. Entonces, pues ahí es donde el carácter, y el temple y todo eso, pues te hace cumplir tu objetivo. Mi objetivo era, primero, que podan me fichar. Segundo, ser titular. Tercero, ser capitán del Puebla. Cuarto, ser seleccionado. Ser capitán de selección. Y un mundial me faltó, ese sí, nos suspendieron en el 90 a la selección. No pude llegar al mundial, pero dentro de los objetivos que me traté, que me puse, casi llegué a todo. Y te voy a contar una vez también, cuando Manuel Apuente me invita ya a ser parte del Puebla, me dice, oye Roberto, porque termina el Puebla, fue campeón, yo me fui de vacaciones porque yo me iba todos los veranos a España de vacaciones, y cuando regreso, me llama, Manuel me dice, oye Roberto, quiero tomarme un café contigo y con tu papá. No, mi papá feliz, sí, como no, nos sentamos y Manuel le dijo, es que tiene mucho carácter, tiene personalidad, o sea, una serie de cosas que no quiero ni yo decir porque no me gusta hablar de mí, pero le dijo, va a ser capitán, y va a ser esto, y va a ser todo. Y siempre que lo veo, le digo, Manuel, te faltó decir que iba a jugar mundial, porque todo se dio tal cual como lo dijo. Dígate, mi papá feliz, mi papá emocionado. No, bueno, llegó y dijo, ya, mi mamá lloraba, y no me dejaba, y volvía, es que te vas a volver igual que él. Entonces, le dije a mi mamá, yo te prometo, primero que voy a terminar mi carrera, y segundo que voy a ser, algún día voy a ser el mejor defensa de México. Y dos veces me gané en el Citlavia la mejor defensa de México, consecutivo. Y estuve a punto del tercero, nomás que, la neta, sí me lo robaron. Fue cuando, en la temporada 91-92, íbamos, en la tercera, era Cecilio de los Santos, Murguía de León y yo, se lo dieron a Murguía, como fueron campeones, no, no, en todo el mundo, ahí me decía, me acuerdo, los directivos de América, también, no, ¿cómo es posible que la vayan a tener llevado tú? Pues así es. Una pregunta, ¿a ti te hubiera gustado jugar en uno de los equipos más grandes que hay en México, ya sea como América o Chivas? Por supuesto, por supuesto, y estuve a punto de jugar en los dos. ¿Qué fue la situación que te hubiera? En Chivas estuve, no recuerdo si dos veces o tres, pero en América estuve más, y estuve más cerca. Primero que el Puebla no me dejaba, en esa época prácticamente te decían, no sales y no salías, no era más difícil. Y una vez acá, fíjate casualmente, cuando yo voy a Tigres, a Tigres me venden a mí, en aquella época me venden dos millones de dólares, yo ya estaba arreglado por América. O sea, viene América, me busca, venía Leo Benjato, Ivaldo García, el Potro Gutiérrez, venía Villic, venía Calucha, todo eso me vino, me vino Pachito Hernández y Rubolota, que eran los directivos que iban a América, me dijeron, oye te queremos en América, por esto y tal, y viene, este va a ser mi equipo, y viene Benjato, y está, pues yo feliz, no sirve, me arreglé económicamente con América, y resulta que al final en Puebla, yo le dije al Puebla, y yo me quiero ir, o sea, Tigres Puebla, y yo me mandan, y no, que hicieron como para América. Pero por qué, o sea, no sé, ¿el América no les llevaba el precio? No, sí, en América hasta les daba tres jugadores, o sea, porque en esa época estaba de técnico acá, a Alfredo Tena, y pidió a Cecilio, a Yacuta, y a Farfán, y le daban a los tres, a cambio ni, y ni así, hay algún problema ahí de grilla que hubo, yo creo. Yo creo que, a lo mejor entre directivas, exactamente, ¿no se llevaba? Exactamente, exactamente, no quiero andar más, pero no se llevaba, aunque eran cuates, pero no se llevaba. Bueno, en el 2001 se da tu, Se da tu retirada profesional, ¿no? Te vas por el camino de la política, ¿cuál fue tu motivación, o por qué te fuiste por ese camino? Pues mira, antes de retirarme, ya un año antes, ya me habían ido a buscar algunos, algunos, este, presidentes de partidos, ya me habían ido a invitar, a que me metiera yo a ayudar, en el tema del deporte, y tal, en Puebla, entonces, me llamó la atención, y me preparé, me dieron algunas, algunas, estuve leyendo, y bueno, seguimos jugando, ya cuando viene el retiro y demás, me invitan, me invitan, ahí sí, ya me invitan directamente, Luis Paredes, para que lo apoye en campaña, y tal, y a que trabaje en aquí, vaya yo al tema del deporte, entonces, ahí me preparé, estuvieron bien, ya cómo estaba, todo el rollo, tuve que pasar exámenes, o exámenes internos, de conocimientos, y demás, y bueno, al final, llego como director, fui director, o presidente, de la promotora del deporte, que era el deporte, en Puebla, y ahí hicimos algunas cosas, muy interesantes, que hoy, de repente veo que, que las vuelven a repetir, y como que, les dan un gran juego, y pues, ya las, ya las, lo hicimos hace mucho tiempo, sin recursos, sin recursos, como hoy, el deporte, hoy, hoy el deporte municipal, tiene muchos recursos, y recursos importantes, para trabajar muy bien, para hacer bien las cosas, y nosotros, con muy poco, hicimos, abrimos escuelas, de iniciación deportiva, de futbol y basquetbol, en las, 17 grupos auxiliares, en fin, hicimos una carrera, del bebé, con 7.000, en las escuelas, en fin, hicimos un trabajo, de lo poco que puede ser, que se podía hacer, solamente se contaba, con el polideportivo, Xonaca, que se rehabilitó, en ese, en el campo, estaba muy mal, en fin, hicimos, hicimos varias cosas, yo estuve solamente, un año al frente, porque al año, le invitaron, para que, jugara yo, en la diputación federal, entonces, me fui de candidato, gané, en el distrito 6, y, como diputado, fui secretario, de la comisión, de juventud y deporte, entonces, es otra cosa, en donde, aprendes mucho más, necesitas leer, en fin, una serie de cosas, y, bueno, ya después, me tocó, estar en el instituto, hasta hace un año, en el IPDJ, Instituto Poblado, de Deporte y Juventud, me tocó estar ahí, tres años, y, dos meses, y, muy bonito, muy padre, la verdad, es que, de la mano, del exgobernador, Tony Gali, muy bonitas, muy buenas, que le sirven, a la sociedad, que lo piden, a gritos, que necesitan, tanta violencia, necesitamos a los jóvenes, buscarles, otras cosas, que se distraigan, en el deporte, que estén activos, en el deporte, y no en otra cosa, hicimos las Copas Champions, cuatro Copas Champions, que tuvimos, aproximadamente, 480 equipos, en cada Copa, fíjate que, estaba yo viendo ayer, el juego de las mujeres, de Puebla, que, creo que fueron, mil equipos, mil quinientas, mil quinientas, y dijeron, wow, que entrador, nosotros, en la final de la Copa Champions, tuvimos, cerca de ocho mil, toda la, toda la, toda la zona de, de, de sombra, de platea, llena, porque se ponía muy bueno, eran, fueron dos finales, en fin, se ponía interesante, y el de las mujeres, se ponía muy bueno también, entonces, hicimos esto, apoyamos muchísimo, a deportistas, entregaron, apoyos, tanto premios, estímulos, y apoyos, becas, que, que, las ofreció, el gobernador Tony, las ofreció, y las cumplió, ¿no? A los atletas de alto rendimiento, se les daban diez mil pesos mensuales, y se les daban una exhibición, entonces, el gobernador, el gobernador Tony, entregaba, en un solo día, lo de, lo que correspondía a todo el año, entonces, los de alto rendimiento, se llevaban ciento veinte mil pesos, y los que no eran de alto rendimiento, los que venían de Olimpíada Nacional, los que venían de, apenas empezando, se llevaban, parte de la beca, se llevaban una beca, que era de iniciación, y además, se llevaban premio por cada medalla, los entrenadores también, entonces, creo que todo eso motiva mucho, me parece que este año que pasó, les costó mucho trabajo a los atletas, y los apoyos, en fin, entonces, siempre, y fíjate algo, sin ser un OPD, que es un organismo público, descentralizado, nosotros éramos un desconcentrado, un desconcentrado, no tiene ni patrimonio, ni personalidad jurídica, entonces, realmente, tú no tienes un presupuesto, del cual dispongas de él, y digas, pues este presupuesto, vamos a repartirlo en premios, y en apoyo a los deportistas, que viajan, en apoyo a los, no lo tienes, entonces, es difícil, y aún así, hicimos un gran trabajo, entonces, muy contento, la verdad, me encantó, siempre el tema de servir, que es algo que encanta la política, para mí la política, la concibo como algo de servir, estar en una posición, en una secretaría, en una dirección, en donde puedas servir a los ciudadanos, en donde puedas ayudar, ya sean los deportistas, digo, en campaña me tocó, he sido candidato a diputado federal, candidato a presidente municipal, me ha tocado recorrer todo Puebla, toda la capital, me ha tocado recorrer, tres distritos federales, el seis, el once y el doce, o sea, me ha tocado recorrerlos, y conocer todas las carencias que hay, y conocer cuáles son las necesidades, entonces para mí el tema político, es algo muy padre, si tú logras estar en una posición, donde puedas ayudar y servir, entonces es muy padre, ayudar a la gente que no tiene, ayudar a la gente que tiene los problemas, que tiene algunas dificultades, pues eso es lo que me llamó la atención, desde el tema de la política. Ahorita que tocaste el tema de las entradas, en el estadio de Puebla, que ahorita fue la femenil, ¿no crees que se deba que ya el equipo varonil, a comparación de las entradas de antes, que tenía que incluso había estadio lleno, ahorita ya es menos, hasta el 20% nada más se llena, y hasta ahí no sé que venga en América o en Chivas, que son equipos que traen muchas acciones, desgraciadamente esas son las aficiones que ya en el estadio, o no las de la ciudad. Se llena con colores que no son de Puebla, con color de Cruz Azul, con color de Pumas, con color de Chivas y de América, y es una tristeza. Para nosotros los que queremos al equipo, es una tristeza y una lágrima. Y además, todo viene de la mano de los resultados. O sea, tú tienes un plantel que emociona a la afición, y desde el primer día van a verlo. Y si les das buenos resultados, van a seguir y se van a sumar. Desafortunadamente el equipo tiene muchos años que pelear, el descenso, que no califique, pelear el descenso, y que es muy difícil que una afición aguante, y que una afición gaste, y más como estaba en la situación económica, que vaya, que gaste el boleto suyo, el del hijo, y que además lo que come, es muy difícil. Si no te entusiasma tanto un equipo, es muy difícil que lo haga, no solo el Puebla, en cualquier otro estadio, que no haya un equipo que te entusiasme, un equipo competitivo, un plantel que tenga poder, que te llame la atención, pues es muy difícil. ¿Tú crees que igual se lleva a un cambio en la afición, no tanto por el equipo? Supongamos, el caso de Lobosuap, que cuando ascendió, inició bien, el resultado, si aún así, el estadio se llenó contra América, contra el Tigre, y contra el Chivo. Y aunque hubo un hielo donde ganaron de cinco partidos seguidos, nada más la afición no respondió. Mira, te voy a comentar de Lobosuap, porque me tocó ser vicepresidente de Lobosuap. Me tocó ser vicepresidente en el 2012, cuando jugaron la final contra el León. La vio en que acá era. Bueno, en esa época, se termina el estadio. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a jugar ya ahí, teníamos estadios llenos todos los partidos, casi, y la liguilla, full. Claro, no se cobraba. De todos modos, tú regalas los boletos de algún equipo que no te entusiasma y no va la gente. Entonces, no hay algo que te llama la atención. Un equipo que genera de todo, vas ahí, vas ahí, vas a estar ahí presente. Y si no, la gente no va a estar. Y no solo es en Puebla, es en cualquier lugar del mundo. O sea, ahí estadios, no solo aquí en México, hay estadios de ligas muy importantes que no se llenan. Aquí sí da tristeza ver que, cuando se llena es cuando viene puro América. Mete un gol en América y parece que estás en el Azteca. Cuando aquí, en América, bueno, no pintaba un amarillo cuando venía. Y allá en el Cuauhtémoc íbamos y también le poníamos las peras a 20. Claro, les ganábamos y además nuestra afición no iba ahí. Y eran otras épocas, digo, a lo mejor ya no está bien hablar de las épocas nuestras porque de acuerdo, pero sí de una época hoy que nos entusiasma. Y yo, por ejemplo, a mis hijos, que les entusiasma ir a ver al Puebla o algo, ¿no? Es complicado ir al equipo, ir al estadio y la gente no quiere ir. No quiere ir porque quiere un equipo ganador. O sea, a nadie le gusta tener un equipo. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos chavos, en la época que el Puebla ha vivido tan complicado y tan difícil, con problemas de cambios de dueños, problemas entre dueños, entre todos, demandas, todas esas broncas, ¿qué hacen los chavos chicos? No, yo le voy a un equipo que gane, le voy a la América, yo no voy al... Yo no voy al equipo que... Bueno, con el curso azul tampoco. Entonces, se van exactamente. Entonces, Puebla perdió mucha opción. Un lapso muy grande, Puebla perdió mucha opción. Que hoy son jóvenes, chavos como ustedes y que ya no le van al Puebla porque ya tienen un equipo. Y además, ese equipo les da triunfos o están en las guillas y demás, ¿no? Realmente es eso. ¡Suscríbete al canal!